Este es el sonido de Miguel Godoy Este es el sonido de Miguel Godoy Lejos de ti, a pesar del enorme distancia Te siento juntito a mi, corazón, corazón Abra con la cara y vuelva a sentir tus besos Que importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor A lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y que me hagas feliz No te lo digo Y vuelva a sentir tus besos Que importa que estés tan lejos Y lo estamos yendo Y lo vamos Un saludo para Colón a San Juan Santiago del Estero Ahí está Sigue Estoy tan lejos de ti, a pesar del enorme distancia Te siento juntito a mi, corazón, corazón Alma con la cara y vuelva a sentir tus besos Que importa que estés tan lejos Que importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor A lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y que me hagas feliz No te lo digo No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos Que importa que estés tan lejos Este es el sonido de Miguel Godoy Señora, fíjeme un vino Con mis amigos Los quiero yo tomar De lejos Yo he venido Buscando un hijo Él está en la ciudad Señora, fíjeme un vino Hay una chica Que quiero enamorar Sus padres No se imaginan Todo el cariño Que yo le quiero dar Y si usted quiere Te dejo mis ojos La bicicleta También el libro En un revisto Yo pido un balde Y se lo pago De todo corazón Y si usted quiere Le dejo mis ojos La bicicleta También el libro En un revisto Yo pido un balde Y se lo pago Y se lo pago De todo corazón Este es el sonido de Miguel Godoy Señora, fíjeme un vino Con mis amigos No quiero yo tomar De lejos Yo he venido Buscando un hijo En esta ciudad Señora, fíjeme un vino Hay una chica Que quiero enamorar Sus padres Sus padres No se imaginan En un revisto Se lo pido un balde Y se lo pago De todo corazón Este es el sonido de Miguel Godoy Este es el sonido de Miguel Godoy Y se lo pido un balde Si nos vamos Nos vamos Nos vamos Muchas gracias por bailar Por el aguarde Chau, 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 chau Gracias, gracias Este es el sonido de Miguel Godoy